Este programa es presentado por Files Vision, lo mejor en tecnología digital para usted. Medina y Medina, profesionales a tu alcance. Medina y Medina, profesionales a tu alcance. Hay entrevistado a n cantidad de analistas y representantes de diferentes partidos y decían Trump se cae en la primera, en la segunda, no va a llegar ni siquiera a la primaria de Iowa. Eso lo llegué a escuchar y cada día vemos cómo esto va cambiando. Igual han dicho de Sanders, no, esto va a quedar aquí. Hemos visto cómo de alguna manera hay una intencionalidad importante en las personas en buscar a estos polos y a estos representantes que no son la parte tradicional de los partidos. Trump no representa lo que es la tradición del partido demócrata. ¿Esto los ha hecho a ustedes reflexionar de qué está pasando dentro del pueblo estadounidense? Bueno, yo creo que sí, que hay que pensar lo que está pasando en el pueblo americano, no solamente el pueblo republicano, porque mira a los demócratas. Vemos a Bernie Sanders, un socialista que hace cuatro años nunca hubiese llegado a este punto, pero yo creo que los demócratas, tanto como los republicanos, están un poco cansados de muchos políticos y gente diciéndole lo que ellos quieren oír y cosas así. Por eso ha llegado Trump a donde ha llegado y cada vez que insulta a alguien sube más. Y Bernie Sanders que dice barbaridad y las ideas de él son ideas que pegan más con Cuba y Venezuela, el gobierno ahora de Venezuela. Entonces, no son cosas que pegan con la cultura americana, pero están pegando con los votantes porque están cansados ya de los políticos. ¿No les preocupa a ustedes eso? Le hago esta pregunta porque es que el sentido de la antipolítica, nosotros como venezolanos sabemos las consecuencias tan nefastas que traen en este caso. Yo no estoy diciendo ni que Trump sea como Chávez, ni que Sanders sea como Chávez, pero ese sentido de la antipolítica a veces da el castigo a las instituciones, le da el castigo a los partidos políticos y se empiezan a crear unos sentimientos antipartidistas y antipolíticos que es peligrosísimo para la democracia de cualquier país. Sí, bueno, eso es lo que pasó en Cuba, en Venezuela. Claro, en Venezuela. Eso pasó en Alemania en los años 30 y así llegan los dictadores. No creo que eso va a llegar aquí a este punto, pero es una alarma. Sí, es una alarma. Yo creo que sí, que el Partido Republicano, tanto como el Partido Demócrata, se tiene que despertar y decir, hay que hacer algo. Hay que hacer algo y hay que buscar motivar a la gente a que esto cambie. Quizás, sin embargo, el tema de la participación también es importante. Este martes, ahí, el primer supermartes con 11 estados, pero el posterior supermartes está la Florida, está Florida incluida. Coméntanos un poco, ya llegaron las boletas acá al Estado. ¿Cómo está el proceso de la participación? Ya han votado, creo que casi medio millón de gente en el Estado de la Florida. Han devuelto la boleta ausente. Muchos, desafortunadamente, muchos han devuelto la boleta sin firmar la parte de atrás. Atrás de la boleta hay que firmarlo. Es súper importante firmarlo, porque se puede curar después, pero tienes que saber que no lo firmaste y poca gente lo sabe. Ahora, si no la firman, ¿no es válido? Si llega el día de la elección, no es válido, pero si te das cuenta, después lo puedes revocar y votar de nuevo. Hablamos un poco de la boleta. La boleta tiene impreso la cantidad de precandidatos que estaba, que era muchísimo más alta en el caso de los republicanos que la que hay ahorita. Ahorita solamente hay cinco. ¿Con cuánto se van a encontrar para que la gente, que a veces no está muy bien informada, diga, voten por alguien que no es y pierdan esa opción? Es importantísimo saber que solamente hay cinco candidatos en este momento. Esos cinco son Marco Rubio, Ted Cruz, Donald Trump, Ben Carson y John Kasich. Solamente esos cinco. Los otros candidatos ya se han caído de la contienda y votar por uno de esos candidatos es votar el voto en realidad, porque ya no son candidatos. En función de lo que usted está señalando en números, dice ya aproximadamente ya hay unos 500 mil que han ejercido el derecho al voto en este momento. ¿Cómo se espera la participación de Florida en estas próximas elecciones primarias que se vayan a realizar? Bueno, nosotros son dos semanas después del Super Tuesday. Es el 15. Es el 15 de marzo. Las boletas tienen que estar ahí ante el 5. En México se puede votar temprano también, empezando el domingo. Por dos semanas se puede votar temprano en los lugares donde están abiertos. Pero también ese día viene Ohio y la Florida. Los dos estados es lo que le dicen winner take all. Que el candidato que gana se lleva todos los delegados. A ver, ¿cómo es eso? ¿Dicen todo o nada? Quiere decir, la Florida tiene 99 delegados a la convención republicana. Bueno, si una persona gana por un solo voto, se lleva todos los 99. En Ohio hay un poco menos, pero es la misma cosa. O sea, que estamos hablando que en función de la cantidad de delegados, el estado de Florida es un estado sumamente importante. Sí. Y ese día es súper importante porque hay dos estados que votan así. O sea, que la cantidad de delegados que saquen ese día, cualquiera de los candidatos que gane en estos estados va a tener una importancia determinante, si se quiere, dentro de lo que viene posteriormente en el partido republicano. Y si es la misma persona que gana los dos estados, va a ser difícil derrotarlo en las próximas elecciones que vienen después. Dentro de los números, dentro de las encuestas, ¿cómo están rankeados los candidatos aquí en Florida, estos cinco candidatos que se van a medir el 15 de marzo acá en el Superstorce? ¿Qué entra a la Florida? Bueno, una organización en Tallahassee sacó la última encuesta que tiene a Donald Trump a cuatro puntos encima de Marco Rubio. Entonces, bastante para abajo de eso viene, está Ted Cruz, creo que era 34 a 30 y Ted Cruz a 16 o algo así. O sea, que la pelea aquí en Florida podría estar entre Trump y Marco Rubio. Sí, yo creo que sí. Por ahora, en 15 días, todo puede cambiar, pero en el momento... Pero es que la encuesta es la radiografía de un momento, es una realidad. Es una foto. O sea, que podría estar cambiando los números, si se quiere, depende de cómo se generen los debates, depende de qué diga cada quien, depende de quién conecte con cada quien acá en Florida. Y sobre todo que muchos pueden decir que este es el patio de Marco Rubio, que de alguna manera puede eso tener una importancia a la hora de escoger. Pero acuérdate que la gente ya está votando. Sí. Entonces, la votación no es solamente el 15 de marzo. Eso es cuando se cuentan todos los votos. La gente está votando ahora. Ahora, dentro del proceso, cuando hablamos justamente del voto anticipado, Florida ha tenido historias terribles en función de las boleteras, de ciertas situaciones incómodas. ¿Qué están haciendo justamente para evitar que sigamos teniendo esas estadísticas negativas en comparación con otros estados en función de ciertas irregularidades que se generan en función del voto anticipado? Que una cosa es que la gente no firme porque se lo olvidó y otra cosa es que se manipule la intencionalidad del elector. Bueno, el Departamento de Elecciones, bajo el liderazgo del alcalde Jiménez, han hecho bastante. Ahora chequean las licencias, chequean las boletas. Si uno dice que puede votar y en realidad no puede, ellos te dejan votar, pero guardan la boleta y después lo chequean. Lo que ha pasado aquí antes no creo que puede pasar en el futuro. Con todas las cosas que han hecho. Ya obviamente tenemos que ir cerrando el programa. Quienes, para poder participar, ya cerraron el proceso de inscripción en cuanto a, tanto al poder votar y a la inscripción de los partidos. Esto es una primaria cerrada, muy diferente quizás a otras que se puedan generar en otros estados. ¿Cuál es el mensaje que le da a los votantes de Florida? No solamente, porque obviamente van a evaluar qué va a pasar este primero de marzo, pero lo que va a pasar posteriormente 15 días después acá en Florida. ¿Cuál es el mensaje que les da para cerrar? Bueno, les pido que hagan su propia decisión, investiguen los candidatos, la idea de los candidatos y no voten solamente con el que está adelante o el que ganó el último estado, pero que verdaderamente piénsenlo bien y miren la idea y estúdienlo. Muchísimas gracias Nelson. Era Nelson Díaz quien es presidente del Partido Republicano en Miami. Obviamente no le voy a preguntar quién es el candidato de su preferencia por un tema de la representación que tiene en el partido y justamente la idea de conversar con él era evaluar cuál es el proceso que se está llevando dentro del Partido Republicano, cómo están viendo acá en Florida el proceso y qué se espera obviamente para este próximo 15 de marzo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hacemos pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias!